Después de que Sasha Sokol, en pleno Día Internacional de la Mujer, diera a conocer que el productor Luis de Llano sí se aprovechó de ella, mientras mantuvieron una relación sentimental. El nombre de Lucero, al igual que el de su mamá, se hicieron tendencia en redes sociales. Esto porque muchas personas lograron recordar cómo la señora Lucero León cuidaba demasiado a Lucerito. A través del programa de Televisa Hoy, Lucero habló de cómo su mamá siempre estuvo a su lado, cuando debutó como estrella infantil. Asimismo, la cantante mencionó que ella nunca estuvo en una situación similar a la de Sasha, pero está consciente que muchas otras jóvenes, tristemente, sí vivieron situaciones así. Iniciando este programa, Lucero comentó, Públicamente y por primera vez, la protagonista de Alborada le agradeció a su mamá, que estuvo con ella durante toda su niñez y adolescencia. Se sabe que en su momento, Doña Lucero recibió demasiados señalamientos porque no dejaba a su hija sola ni un solo segundo. Y vaya que fue una muy buena decisión. Sobre esto, Lucero comentó, Increíblemente, le tengo que hacer un reconocimiento público a Doña Lucero León por ser así. El otro día leía en redes sociales esto, ¿Recuerdan el que se ganó la mamá de Lucero en su momento? Pero ya ven, qué padre que ahora ya entendemos y cómo ella siempre lo dijo. Para mí, mi hija es primero. Recordemos que en pleno Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol, a través de redes sociales, dio a conocer que el productor Luis de Llano se había aprovechado de ella mientras mantenían esa relación sentimental. A partir de esos mensajes, los internautas empezaron a cuestionarse en dónde estaban los papás de Sasha. ¿Por qué no impidieron que su hija se relacionara con un adulto de esa manera? En medio de la plática, muchas personas recordaron cómo Doña Lucero León se negaba rotundamente a dejar a su hija sola. Y cómo prácticamente ella no confiaba en nadie más. Aún así, la ex esposa del también cantante Manuel Mijares, señaló que ella ha sido muy afortunada por haber tenido a su familia cerca, que todo el tiempo la estuvieron apoyando y que gracias a eso, se pudo librar de muchísimas situaciones. Aún así, Lucero dijo que no puede juzgar a las personas, que no disfrutaron de la misma suerte que ella. En este mismo programa, Lucero también fue muy sincera sobre cómo ella actualmente está protegiendo a su hija, Lucerito Mijares. Su hija también ha incursionado en el mundo artístico, pero Lucero confesó que ella tristemente no puede ser igual a su mamá, por los múltiples compromisos que tiene. Pero que aún así, ha intentado darle los mejores consejos a su hija. Y aunado a esto, su padre, Manuel Mijares, también ha procurado acompañarla siempre. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.